¿Cómo alargar los terminales de los componentes electrónicos para poderlos recuperar, para reutilizarlos en otros montajes o reparaciones? Podemos realizar un grapinador con un inhalador de los típicos para gente con problemas de pulmón. Pues bien, al inhalador le quitamos el tubo, fijamos con una gota de pegamento la base del tubo, le realizamos un pequeño agujerito en la punta y esto nos permite utilizarlo como grapinador. Utilizaremos cable del tipo rígido telefónico, pelamos aproximadamente un centímetro, introducimos el cable en el agujerito, introducimos el terminal de nuestro componente y procedemos a darle vueltas para roscar el mismo. Ahí lo tenemos roscado y ya tenemos nuestro componente a punto, tal como veis, para poderlo reutilizar. Cortaríamos el cable, quitaríamos la funda y lo podríamos utilizar en la placa donde tengamos que soldarlo. Si queréis darle un punto de soldadura de refuerzo, podéis darle. De todas maneras, tal como veis, el cable queda suficientemente sujeto. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Saludos para todos.